Aunque la señora Ética es muy seria, también les cuento que es muy bonita e importante. Imagínense, tiene su propio código. Así como lo oyen, se llama Código de Ética y de Buen Gobierno. ¿Qué les parece? Suena distinguido, ¿cierto? ¿Que para qué sirve? Nada más ni nada menos que para regular las actuaciones de todos los profesionales, para proteger a las organizaciones y a sus integrantes. ¿Qué tal? ¿Alguien le ayudó a la señora Ética a elaborar su código? ¡Claro! El Gobierno Nacional invitó a las entidades públicas y privadas a que establecieran unos mandatos de ley o condiciones, propias, coherentes con los requerimientos y principios de cada una, pero con ideas comunes. Bueno, ¿y para qué sirven estos mandatos de ley o condiciones? Para fijar los estándares de comportamiento de las personas de una empresa u organización. ¡Claro! Sin fomentar la cultura de la obligación, sino más bien la autorregulación y la conciencia social. Busca convertir nuestro comportamiento diario de honestidad en una rutina, al actuar con actitud responsable. Bonito, ¿cierto? Y su principal objetivo es promover un comportamiento uniforme. ¿Es decir que debemos vestir iguales o actuar como robots? ¡No! ¡Claro que no! Solo pretende que se practiquen las normas universales de convivencia que todo trabajador debe observar al ejercer sus funciones, como el respeto entre compañeros, actuar de manera responsable al tomar decisiones, tener siempre disponibilidad para escuchar recomendaciones, sugerencias u opiniones para trabajar mejor en equipo. También defender el medio ambiente y la sociedad, prohibir el plagio de proyectos o ideas, realizar con honestidad el trabajo, responsabilizarnos siempre de las obligaciones que nos confían y no divulgar información de la empresa. Hay además algunas normas de la señora ética que pueden estar vinculadas con normas legales. Por ejemplo, ¡ojo! La discriminación es un delito regulado por la ley. No se debe discriminar a ninguna persona por su raza, nacionalidad, sexo o religión. Muchas gracias por su código señora ética.